¡Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde! ¡Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde! ¿Quién me va a decir que me iba a tocar lo que tu viallero ya no estará? Se debe perder para así ganar una segunda oportunidad. ¡Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde! ¡Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde! Se los juro. ¿Y usted está enamorada de él? No, Rosemary. ¿Cómo? Yo nunca he estado enamorada de él. ¿No, Ingrid? No. ¿Y entonces por qué se metió con él, mamita, si usted no está enamorada de él? Ay, Rosemary, es que... Estaba pasando por un mal momento. Estaba sola, triste y... ¿Y él se aprovechó de eso? ¡Uy, yo necesito que no me quiera... ¡No, Rosemary, no! ¿Y entonces qué hable? ¡Abrá la boca! Ya, ya le voy a decir. Es que la culpa no fue de él. La culpa fue de los dos. Los dos sabíamos perfectamente lo que estábamos haciendo. No, ni tanto, mi hijita, porque mire las consecuencias. Hugo, ¿Brian y Fernanda llegaron? Sí, señora, los acabé de traer a Mundo Express. ¿Y cómo los viste? ¿Con respecto de qué, doña Antonia? Pues, me refiero a si los viste bien, como una pareja de recién casados o... o están muy distanciados. La que llegó un tanto cambiada fue la señorita... perdón, la señora Fernanda. ¿Y eso? Llegó un poco mandona y exigente. Bueno, era de esperarse, ¿no? Una cosa es esperárselo y otra cosa vivirlo en carne propia, doña Antonia. Le cuento que me está quedando difícil servirle a esa señora. Pues, Hugo, yo te aconsejaría que le tengas paciencia. En este momento no nos conviene pelearnos con ella. ¿Eso quiere decir que tengo que hacer todo lo que esa señora me pida? Es que no podemos pelearnos con Fernanda, porque eso significaría distanciarnos de Brian. Y en este momento lo que yo menos quiero es que Brian tenga motivos para estar solo. ¿Hugo? Sí, aquí estoy, doña Antonia. Lo que pasa es que acabo de llegar a la empresa una camioneta de impuestos nacionales. Y no creo que sea para nada bueno. ¿Estás seguro que es de impuestos? Los estoy viendo con mis propios ojos, doña Antonia. Entonces, Hugo, súbete ya mismo para las oficinas y me mantienes informada. Sí, señora, ya mismo lo hago. Pues, ¿qué? Este no es el fin del mundo tampoco. Ay, venga, para acá. ¿Y por qué hace eso? Pero bueno, ya, ya, ya no piensa en esas cosas, porque eso le hace mucho daño al bebé. Desolarnos después. Ahora lo importante es sacar al gordo de este sitio y ya. Claro que sí, yo tengo que seguir rapidito de aquí. Pero rapidito, porque le voy a aplastar a su bingero yo. Sí, lo voy a aplastar. Bueno, bueno, la visita se acabó, así que por favor, vamos desalojando. Vamos, vamos, por favor. ¿Cómo estás luego, gordito? Ay, muñeca. Gordillito. Y se atentó con la novia. Dios la bendito. Doctor, fíjate. Vamos, vamos, vamos. Ya se terminó la hora de la visita. Vamos, por favor, ya. Vamos, señorita. Vamos, caballero, por favor, señorita. Vamos, vamos. A ver, señoritas, a ver. Ábrase, ábrase, parche. Señor Galicia. Ay, Torres me asustó. Fíjese la próxima vez. Qué pena interrumpirla en su labor tan productiva, señorita, pero es que necesito que llame urgentemente a Cartagena y me comunique con el doctor Brian. Ya. El doctor Brian está aquí. ¿Está aquí? ¿Dónde? En su oficina. Ah, ya digo. Pero, Torres, ¿usted en qué planeta vive? ¿Ustedes qué hacían ahí? No, lo que pasa es que Torres lo necesitaba, doctor. Permiso. A ver, escupa. Doctor, lo que pasa es que acaban de llegar los señores de la auditoría. Ay, ¿de qué? No le entiendo nada. Es la auditoría, doctor. La auditoría de impuestos nacionales, señor Ferreira. Ah, Torres, grañota. Cuando las vacas flacas llegan, aparecen en manada. Qué mano de malas noticias, caramba. No, señor, don Leito, un bebé no es una mala noticia. Si es mala noticia, que él mire sea el papá. Leonidas, no ayude tanto. Perdón, perdón, perdón. Tranquilas. No están solas. ¿Sí? Sí, yo sé, yo sé. Gracias. Bueno, pues, por lo menos el gordo va a salir rápido de este lugar, ¿no? Y a propósito de eso que te dijeron de Monto Express, ¿llamaste? Pero le cuento que la cosa no pinta nada bien para Fidel. Imagínese que le encontraron un pocotón de billetes de lo que... Lizeth no me dijo mucho, pero me gustaría encargarme de Fidel, así te puedes por parte de Ingrid, ¿sí? En este momento te necesitan. Gracias, Andrés, yo no sé qué haría sin ti. No avisas cualquier cosa, ¿no? Sí. Mamita, camine. Camine y le haga un caldo de carne bien troncado porque está toda palea, ¿sí? Eso, eso. Vaya, vaya. Vaya, mojita. Hasta luego, don Leito. Ay. Ay, santo Dios. Qué digita, ¿no? Qué bocota que tiene. Torres, venga para acá. ¿Qué no estamos a lidiar los impuestos o qué? Señor, acuérdese que yo trate de advertirle muchísimas veces, pero usted nunca... ¿Pero qué? ¿Usted se fue de luna de miel? No, yo le pago a usted para que haga su trabajo, no para que esté pendiente de mi vida personal. Nosotros le enviamos varias comunicaciones para que usted, como representante legal de Mundo Express, nos contestara algo, pero nunca recibimos nada. No, no, es ciencia como acá. Si era aquí el señor Towers, que es el nombre de él en inglés, que llama Torres en español, pues yo estaba de luna de miel, ¿no? Y ahorita estoy con un caso aquí de contrabando que vea a ti, me grabó. ¿Contrabando? Parece que uno de los empleados utilizaba los camiones de la empresa para transportar licor de contrabando. Pero según he podido averiguar, se trata de un caso aislado. Eso lo tendremos en cuenta a la hora de auditar. ¿Dónde nos podemos ubicar? No, pues, pero le quería decir, o sea, como yo vengo de luna de miel recientemente, o sea, venía de ti, 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 y entonces vengo, uh, cansado. Entonces, quería saber si de repente podemos dejar esto para otro día, ¿sí o no? Señor Ferreira, una auditoría es algo serio que obedece a una resolución oficial. No es una visita de cortesía. ¿Dónde nos podemos ubicar? No, claro, sí, por supuesto. Aquí, aquí nomás, la sala de juntas. Ahí, en medida de la tesis, así que ya les mando a atender y qué tal. Ya les caigo, ya los acompaño en un segundo. Sala de juntas. Señor Negrón. Marrón. Marrón, sí. Entonces, quedamos en el legítimo contacto, ¿no? ¿Cómo no? Muy bien, muchísimas gracias. Me disculpan, usted verá, manejar una empresa es cosa pero seria. Lo noto tenso, mijo. No es para menos, ¿no? Ah, pero lo de Rosmería está muy bien, ¿no? Logró concretarla. Eso me pone tan contento. Tiene que cuidar mucho esa muchacha. Ahora no va a hacer lo del Brian, ¿no? De todas maneras, lo siento muy serio. Voy parco y usted normalmente no es así. ¿Qué es lo que tiene? No le dije a Rosmería lo que pasó con Fidel en Mundo Express. ¿Cómo? ¿Y es que Lissede sí dijo algo más o qué? Parece que le encontraron un montón de dinero en el casillero. Obviamente lo incrimina, ¿no? Y yo una vez le descubrí unas botellas de licor sin estampillar. ¿Cómo? Sí. Pero si eso es contrabando. ¿Y usted por qué no dijo nada, mijo? Bueno, porque pensé que, no sé, que las había comprado y que no pasaría a mayores. Ay, eso sí, eso no hay nada. No, a mí no me cabe en la cabeza que el gordito sea un delincuente. Sí, a mí tampoco. Así que esperemos a ver qué dice la investigación. Cambiando de tema, ¿qué pasó con el mundo? Bueno, por eso no se vaya a preocupar que ese tema ya pasó. Sí, no me volvieron a buscar. Se olvidaron de mí. Eso espero. Padroncito, venga, le cuento. La policía desamigró hace ya como ratico. No, pero esa vuelta no era con nosotros. Sí, estamos limpios. Nada, aquí al frente de la casa del viejo estafonador. Pero ahí no está el galindo ese. Ah, listo, ¿no, señor? Aquí vamos a estar hasta que aparezca esa pinta. Bueno. Torres, Torres, ¿usted cómo permitió que pasara esto de la auditoría? No acuérdese, doctor, que yo traté de advertirle muchas veces. ¿A usted la culpa es mía? Ay, doctor, es que sin su firma yo estoy maniatado, no puedo hacer nada. Ay, hijo, está bien, calmémonos, calmémonos, a ver, no. Tranquilidad, tranquilidad, a todas estas, ¿qué es esto de la auditoría? ¿Todavía no sabe? No sé. No, ni bruto que fuera, quiero saber si usted sabe, a ver. Doctor, eso es una revisión exhaustiva de todos nuestros procesos contables para saber si estamos cometiendo errores o ocultando algo. Bueno, entonces sí sabe, bien, bien. ¿Y por qué no me están haciendo esto nosotros, por montarla? No, no, doctor, es que desde que usted asumió la presidencia de esta empresa pues se han dejado de efectuar algunos procedimientos que solo el representante legal puede hacer. ¿Otra vez entonces? ¿Culpable soy yo? Doctor, es que usted ha permanecido muchísimo tiempo fuera de la empresa. Bueno, bueno, sí, sí, pero nada nervioso, nada nervioso, todo bien. ¿Qué es lo que nos puede pasar con esto en la auditoría? Doctor, que nos pongan una multa millonaria y que nos cierren la empresa. Ay, se puso este color de hormiga. No pueden ver un pobre acomodado, ¿no? ¿Y trabajo? ¿No le parece que esta empresa se está como enloqueciendo, Lisset? Ay, yo ya no sé ni qué pensar, Hugo. Es que a mí antes me parecía una locura todo lo que hacía Andrés, pero es que lo que está haciendo Brian es peor. Por lo que escuché, está pasando de todo. Sí, ¿sabe qué es lo más preocupante de todo? Pues que no sabemos qué pueda pasar con nosotros. Es que una auditoría es algo terrible, Hugo. Imagínese que pueden cerrar la empresa y dejarnos a todos de patitas en la calle. Y a eso súmele lo del contrabando. ¿Y ya supieron quién era el contrabandista? Fidel Peláez. ¿Fidel? ¿El gordo? ¿El hermano de Rosemary? Eso está muy raro. Ese tipo se ve muy buena gente. Sí, yo también pienso lo mismo. Pero es que imagínese que hay pruebas que lo incriminan sin derecho a salvación. Ay, mi chiqui divino hermoso, me hizo usted tanta falta. Fernanda, Fernanda, ¿te parece que estoy para melocería barata cuando en este momento le están haciendo auditoría a la empresa que se supone que va a ser mía? Ay, mi amor, tranquilo. Claro que esta empresa va a ser tuya. ¿Y cuándo? ¿Cuando el imbécil de tu esposo la quiebre o qué? Mateo, no me grites así. No, no, pero es que no te das cuenta de la gravedad del asunto. Claro que me doy cuenta. Bueno, entonces, ¿por qué andas tan campante por ahí? Porque las preocupaciones sacan arrugas y yo no voy a armar un drama de todo esto, Mateo. Mira, ¿sabes qué? Si no me vienes a ayudar, desaparece. Mateo, yo no merezco que tú me hables así. Bueno, entonces, no me molestes con tus tonterías, Fernanda. Tengo muchos problemas en la cabeza. ¿Sabes qué? Me voy. Llámame cuando se te quita esta histeria. Adiós. Hugo, ahora sí me puedes llevar a mi casa. ¿A su casa? ¿Se refiere a la casa de la señora Antonia? Me refiero a mi casa. Andando, andando. Hasta luego, Lice. Chao, Hugo. Ay, no. Ay, no. No, Rosemary. Ay, pare un momento. Ingrid, ¿te siente muy mal? No, no, no. Pero es que este embarazo me va muy duro. No es solo por el embarazo. Es por todo lo que está pasando, mamita. Pero ya. Usted no se puede dejar afectar por el estrés, ¿o yo? No me cosa afecta al medio de él. Yo no quiero que me le pase nada a esa cosita. Ay, mi Ros, usted sí es más dulce que una melcocha, ¿no? Me haré quipito. Está emocionada con el bebé, ¿cierto? ¿Usted qué cree? Sí, ¿sí o no? Pues, claro. No, es que es mi sobrino o sobrina. Ay, pero ojalá sea sobrina. Usted sí, imagínate. Le ponemos como mi mamá. Y yo me pido a ser la madrina. El gordo perdió. La madrina. Ay, mi Ros. Ojalá mi gordo pensara igual que usted. Qué de mis lindos ojos, color de cielo. ¿Usted no que estaba en Cartagena por allá feliz con mi meloncito? Hola. Permisito. Ay, están pintadas las hermanitas Peláez. Son un par de groseras. Pero a mí nadie me va a dejar con la palabra en la boca. No, señor. Despedida. Hágame un favor. ¿Usted ha visto a mi esposa? Acaba de salir para su casa. ¿Moco? ¿Sin despedirse? Siempre lo hace. Bueno, mire, los señores de impuestos lo están esperando en la sala de juntas. Ah, sí, es verdad. Vaya usted bien bonita, bien justita. Y los entretiene un ratico, les sonríe, ¿qué tal? Les pone así de buen ánimo y le pone picante a la cosa. Vaya, para que los entretengan. Yo ya les caigo. Vaya, 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 vaya. Vaya, torre, usted también en bombas, en bombas, en bombas. Vaya, vaya para allá. Ahora sé cómo la yuca. Siga, siga. ¿Qué pasó? Eso te pregunto yo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué permitiste que hicieran esa auditoría? La próxima vez me llamas y yo miro cómo arreglo este problema. Momentico, momentico, te estás pasando, oye. ¿Te olvida que yo soy el dueño de la empresa, el dueño de la vicio, papá? Yo puedo hacer lo que quiera aquí sin pedirle permiso a nadie. Sí, 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 perdóname, Brian. Lo que pasa es que me altera al ver tantos problemas y yo te quiero ayudar, pero no sé cómo. Ah, bueno, no, si esa es la actitud, entonces eres un que vamos a sacar adelante este chuzo. Ajá. Primo, tú sabes que puedes contar conmigo para lo que sea. Es más, ¿por qué no me dejas manejar lo de la auditoría? No, ¿no confías en mis capacidades? Ay, no confías, no confías. No, no, no es eso. Pero tú sabes que tres cabezas piensan mejor que una. Déjame acompañar. ¿Tres? No, ahí para relajar la cosa, aunque el maldito que esto era serio, no era ningún chiste y qué tal. Es que esto no es lo que hagas a dos felices. A ver, chile, 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 chile. Dios mío bendito, que nos puedan confesados. Niñas, pero por favor no me ignoren, yo solamente quiero saber qué fue lo que pasó con su hermano. Cuénteme a ver cuántos años de cárcel le van a dar, pero ¿por qué no me habla? Aquí, acá, ¿qué pasó? Véala, ahí está pintada, ¿no? Claro, cuando me necesitas que me determinas y no... Ay, doña Maritza, hoy he tenido un día pésimo, así que no tengo ni la paciencia ni el tiempo. Por favor, contésteme, porque está nuestra pisada desordenada. Pues, ¿cómo le parece que llegó la policía y me obligó a abrir la puerta? Sí, señor, y de pronto entraron, revolcaron todo y se encontraron unas botellas de contrabando que su hermano tenía ahí escondidas. Ay, no puede ser. Sí, así como yo le dije a su hermanita, mi amor, no puede ser. Pero sí es, ¿cierto? Sí es. Ah, sí, cuando descubrió que estaba en estado interesante. Señor Ferreira, el caballero no puede estar aquí. ¿Hay algún problema? Estamos en una auditoría y para cumplir con el marco legal, pues, se requiere que solamente esté el señor Ferreira y su jefe de contabilidad. Eh, pero, eh, mi primo es como si fuera la familia, o sea, y además es mi mano derecha, así que... Son las reglas, señor Ferreira. Tranquilo, primo, yo me retiro. ¿Me vas a dejar solo? No tengo alternativa. ¿Promiso? Está bien. Y tome, se lo toma todo, ¿no? Sobre todo el agua de panela. Ingrid, apenas salgamos de esto de Fidel, yo me voy a meterte lleno de su embarazo, mermita. Sí, para ver que de esta salimos porque salimos, eso sí, no lo duda nunca. Gracias, mi Ros. De verdad, yo no sé qué haría sin usted. Yo tampoco sé qué haría sin usted. Así que cuídese, yo no quiero que le pase nada. Eh, un tintico o algo, un periquito, ¿no? Ah, bueno, está bien. Eh, ¿y cómo es la cosa entonces, ah? La cosa, como usted le dice, es muy sencilla. Necesitamos los informes contables de los últimos seis meses en donde coste también las planillas de pago de impuestos de venta, las retenciones en las fuentes, rentas, ganancias ocasionales, y también los extractos bancarios, tanto suyos como de la empresa, ¿no? Ah, no, vale, ¿y no quiere una limonadita de mango? Ingrid, y a propósito, ¿qué? ¿Qué dijo Miller cuando se enteró de que iba a ser papá? Es que... es que él no sabe. ¿Cómo? ¿Cómo así que no sabe? ¿Y usted por qué no le ha contado? ¿Qué, que está esperando mandar la invitación para el bautizo del niño o qué? Ay, no, mi Ros, ¿cómo se le ocurre? Pero, pero es que preciso cuando le iba a contar pasó todo esto de Fidel, y encima llegó Lisset ahí con el cuento de que tenía que cantarle la tabla a Miller. ¿Y eso? ¿Es que no sabe? Imagínese que Fidel resultó ser el enamorado secreto de Lisset, y Miller se estaba haciendo pasar por él. ¿Usted puede creerlo? ¡Uy, lo idiota que es! No. Eh, Torres, tenemos todo lo que el señor dice, ¿cierto? Eh, sí, señor. Excelente, excelente, sí, muy bien. Señor Torres, también quisiera el informe policivo sobre el contrabando que encontraron unos los camiones. Por favor. Eh, sí, doctor, permiso. Eso, bien. Pues, yo, yo sí sabía que Fidel era el enamorado secreto de Lisset. Y también sabía que él era el que le escribía todas las cartas y todo. Pero si no tenía ni idea que, que Miller, haciéndose pasar por el enamorado secreto, y este sí es mucho crápula, y diciendo que era el mejor amigo del gordo. ¿Qué tal? Muy traicionero. ¿Qué me dice a mí, mi Ros? Pues, lindo el papá que le conseguí a mi hijo, ¿no? Pero es que me pagas por bruto. Bueno, 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 ya. Mamita, cálmese, no se altere, que acuérdese del bebé. Ya, 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 ya. Bueno, pues, que yo voy a llamar a Miller. Voy a hablar con él, sí, sobre lo de su embarazo. Necesita saber, mamita, y también, pues, preguntarle qué sabe del contrabando ese. Ya vengo. Tómese todo. Todo. Vamos. ¡Detective! Mi hijo, este es el señor que está siguiendo el caso de Fidel. Le presento a mi hijo Andrés Galento. ¿Cómo le va? Somos amigos de Fidel, queríamos saber cómo se encuentra. Pues, les comento que la situación de su amigo cada vez es más complicada. Precisamente acabo de encontrar en Mundo Express evidencia que lo inculpa, sin lugar a dudas. Ay, no. ¿Y entonces ahora qué hay que hacer? Pues, ahora se le va a abrir un proceso por contrabando y por robo, porque también hay una denuncia contra él por llevarse sin permiso al camión que manejaba para Mundo Express. El consejo que les doy es que le consigan un buen abogado, porque como están las cosas, el señor Peláez va a estar mucho tiempo en la cárcel. Pobre Fidel. Rosmery, gusto de oírla. ¿Todavía anda por Cartagena con Andrés? No, no, señor, ya regresamos. Pero después le cuento con calma. Don Afa, ¿usted me puede comunicar, por favor, con Milar? Márquele a la casa que ese berriendo todavía debe estar echado. Ah, mi hijita, y ya que va a hablar con él, hágame un favor. Mire a ver si usted le saca qué es lo que le pasa. Sí, señor, trataré. Bueno, que esté muy bien. Hasta luego. ¿Milar? ¿Milar? Yo sé que es usted. Por favor, hábleme. ¡Ey, Joe, Mayros! ¿Dónde hago la raya? Miller, necesito hablar urgentemente con usted. ¿Será que puede venir a la pensión? ¿Y cómo, pa' qué o qué? A que le cuento. Es algo bien urgente. Pero adelante, mi alguito. No puedo decirle nada. Simplemente necesito que venga a la pensión. Acá lo espero. Chao. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Apúrale, que no tengo todo el día. Uy, qué lento. Mucho cuidado con eso, que es carísimo. Fernanda. Ush. Te voy a pedir el favor de que no trates así a Hugo ni a ninguno de mis empleados. Hola, Antonia. Llegué muy bien. Gracias por preguntar. No, pues es que te veo llegar de tan mal genio que creo que no tengo ninguna necesidad de preguntar. Tan mal te fue en la luna de miel que vienes gritando a la gente que te ayuda. Eso pregúntaselo a tu hijo. Ahora yo tengo dolor de cabeza y estoy muy cansada. Me va a dar migraña. Pero, ¿y eso qué? Eh, miren. Presten atención a lo que les voy a decir porque a mí no me gusta repetir. Ahora me voy a tomar una siesta. Voy a bajar dentro de una hora y voy a comer. Quiero una ensalada capri con aceite de oliva extra virgen y queso fresco, mozzarella, eso sí. Ah, y para tomar un jugo de vegetales. Doña Antonia, tengo que contarle algo muy grave. ¿Más grave que tener que recibir de nuevo a esa mujer aquí? Acá revisando por encima vemos que hay una cantidad de movimientos que no están registrados. Hay muchas inconsistencias. Por ejemplo, aparece la compra de un apartamento y no aparece registrado de qué naturaleza es. No sabemos si es ganancia ocasional, si es producto del ejercicio. Bueno, del ejercicio, exactamente. Sí, porque tocó sudar para comprar ese apartacho. Yo, esa señora, que señora más dura para negociar. Eso que iba así uno detrás de otro ahí dándole. Pero, pero, y también porque tocó sudar para subir las cosas del ejercicio. Don Brian, el ejercicio se refiere a si el dinero que se usó para esa compra fue producto del negocio. Yo sé, todo re desrelaje, era solamente por distension. Pero no, sí, claro, debe ser del business de qué más va a hacer aquí, no, nada, ni lavandería, ni nada, todo bien. Contrabando. Así es, doña Antonia. Pero, a ver, ¿quién lo estaba haciendo? ¿Cómo? ¿A qué horas? Pues, las particularidades no las sé, pero sí sé que estaba comprometido Fidel, el hermano de Rosemary. No, eso no puede ser. Si hay alguien que tiene una hoja de vida intachable es él. Pues, parece que hay pruebas que lo incriminan. No puede ser, Dios mío, ¿qué está pasando en este mundo? Jamás me imaginé que una persona como Fidel estuviera metida en ese tipo de cosas. Sí, pues, de eso quisiéramos estar seguros. Así como también saber de dónde salió el dinero para comprar un anillo por 500 millones de pesos. Del ejercicio también, así, tú, tú, ni tan, porque después lo regalé y después me tocó tinta y castiga. Me lo imagino. El problema es que tampoco aparece registrado. ¿Poco? Perdón, ¿cómo? ¿Qué pasó ahí, Torres? Es que no he podido presentar esos informes a la oficina de impuestos todavía. Ah, sí, pero usted le está pagando para quedar su trabajo, ¿o no? O sea, aquí nos quebramos el lomo por pagarle su sueldo y usted no está haciendo su trabajo. Doctor, es que usted ha estado muy ocupado y no ha tenido tiempo de revisar los informes y muchísimo menos de firmarlos. ¿Y eso, señor Ferreira, que hasta ahora los estamos viendo por encima? Mira, si casi me miran. Y eso no es nada, doña Antonia. Yo le dije que habían llegado unos personajes de impuestos nacionales, ¿cierto? Sí, ¿qué pasó con eso? Pues llegaron a hacerle una auditoría a la empresa. Ay, no, Juan, me va a dar algo. Yo escuché personalmente cuando le decían eso a don Bray. No puede ser. Una auditoría en Mundo Express nunca en la vida había sucedido algo así. Si por algo se caracterizaban Bernardo y Andrés era justamente por los responsables que eran en el cumplimiento de todas sus obligaciones legales. Pues parece que don Brian descuidó ese tema. Ay, Hugo, tenemos que hacer algo para ayudarlo. Usted dijo que nos iba a meter en nada, pasara lo que pasara, doña Antonia. Y humildemente pienso que esta es la oportunidad perfecta para hacerle ver a don Brian que en los negocios se descansa, pero no se duerme. ¿Presidencia? ¿Qué hubo, Sestercita? Es un milagro que comprasame por estos lados. Sí, sí, yo hice esa solicitud. Ah, bueno, el envío ahora es de 20 ciclomotores de Andrés Ferreira. Listo, déjenme yo anoto y que ya van a salir. Listo. Perfecto, entonces déjenme yo cambio esa requisición y la llamo más tardecito, ¿listo? Muy bueno, chao. ¿Qué fue lo que pidió Andrés? Quiero saber todos los detalles ya. Ay, mi hijo, no se torturé más por lo que dijo Lisette. Ahora el que se necesita es un muy buen abogado, para el gordito, porque eso es sino lo que dijo el detective, se va a podrir en la cárcel. El abogado es demasiado claro. Bueno, al menos los pelades tienen lo de la pensión que le dejaron los papás. Entonces, pues, ya con eso. Y como usted y los Mary no utilizaron todo ese dinero para la compra de los ciclomotores, pues, ahí está. Andrés, esa plata todavía está, ¿no es cierto? Amenazar a su abuela. La anda Suri reportándose, doctor. ¿Hay noticias nuevas? Sí, lo mandé a llamar, ¿por qué? Hermanson, está muy intenso. ¿Y intenso significa la misma vaina que peligroso? Más o menos. ¿Cómo así, doctor Mateo, tanto así como para empacar maletas y ir saliendo para otro país, o qué? Si está pensando en hacer eso, váyamelo diciendo de una vez, Julio. No, 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 doctor Mateo, lo que pasa es que uno a veces se mete en cosas sin pensar y ya cuando se pone a pensar, pues, como que se da cuenta uno que la amarró, ¿no? ¿Ah, sí? Y yo que pensaba ofrecerle otra cosita. ¿Y cómo? ¿Qué sería, doctor? No, no, pero si le da tanto miedo, mejor me busco a alguien más varoncito. Ah, ah, no, 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 era una broma, doctor, cayó. No, no, Julio Landazuri siempre está presente y afrontando las situaciones que necesita, doctor Mateo. Necesito que me averigüe si Andrés envió un cargamento de ciclomotores desde Cartagena. Bueno, eso es como, ¿qué ando, o sea, ya mismo préstame su portátil y ya le hago, quite de ahí un momentico y miramos. ¿Quiere? Permiso, doctor Mateo. Se lavo las manos, ¿no? Con jaboncito y chapú. Permiso. No. ¿Cómo que no? No, no, me la gasté. Toda. ¿Pero cómo me hizo eso? Andrésito, por Dios, ¿qué es esto? Agüita Valeriana para que controle los nervios ahorita que lleguen, Miller. Hablando del rey de Roma, siga. Entonces, ¿vieron qué? ¿Pero qué? ¿Quién se murió? ¿Qué unas caras? Tenemos que hablar de algo muy importante con usted, Miller. Vale, señores, ¿pero qué? ¿Esto qué es? Puro velorio, ¿no? Bueno, ¿qué? ¿Qué es lo que quieren hablar conmigo? Pues lo primero es, no sé si usted está enterado, que mi hermano Fidel está en la cárcel porque anoche lo encontraron transportando licor de contrabando. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Bueno, no es que esté dudando de que usted hizo un mal negocio comprando otros 15 ciclomotores, no. Lo que pasa es que ese dinero se necesita para contratar un abogado para Fidel. Lo sé, lo sé, pero cuando hice ese negocio no sabía lo que estaba sucediendo con él. Bueno, eso lo disculpa. No del todo. ¿Cómo así? ¿Por qué lo dice? Invertí ese dinero sin decirle nada a Rosemary. ¿Usted lo hizo? Ay, no. No, no, no tenía ni idea. Qué vaina con el gordo, ¿no? Pero bueno, es que ahí está lo que yo siempre he dicho, los negocios torcidos siempre terminan mal. Ay, tan raro que usted diga eso. Fidel dijo que usted estaba enterado de ese negocio. ¿Ah, sí? ¿El gordo dijo eso? Sí, 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 señor. Sí dijo eso. Es más, dijo que usted trabajaba en la bodega donde llevaba la mercancía esa. Así que vaya hablando de una vez, que es lo que sabe ese negocio. Eso sí que empeora las cosas. Lo sé, sí, me arrepiento de no haberle dicho nada. ¿Y por qué no se lo dijo? Porque no fui capaz en su momento y luego pensé que cuando vi el oxitoso que podía hacer el negocio con 20 ciclomotores no se iba a molestar. Yo sé que no lo hizo con malas intenciones, pero vuelvo al punto. Rosmericita necesita ese dinero ahora más que nunca. Lo sé. Lo sé y me preocupa. Lo que no sé es de dónde lo voy a sacar. Mucho menos cómo se lo voy a decir. Qué guapo. Bueno, pues, sí, la verdad, yo estaba trabajando en esa bodega ahí acomodando y anoche como que como que me encontré con Fidel, sí, cuando él iba a recoger una mercancía, pero, pero, pues, yo llevaba las cabas, las cabas estaban selladas y yo no tenía ni idea de que esa mercancía era ilegal. Miller, ¿en serio no sabía? Ay, Ingrid, usted me conoce. Pues, porque lo conozco muy bien, le estoy preguntando. Ay, pero qué, me, me, ahora el hijo soy yo, ¿sí o qué? Ay, no hay, pobrecito. Nos hagan a la víctima, sí, Miller. Anoche mi hermano estuvo en el calabozo toda la noche, sí, señor. Así que necesitamos saber toda la verdad para poderlo sacar de allá. Usted colabore. Pero es que yo lo que le estoy diciendo es perta arroz. Mire, yo, yo pensé que el trabajo en esa bohega era legal, a lo bien. ¿Quién lo contrató? Pues, un man ahí, pero, yo no me acuerdo el nombre, no me lo dijo, pues, yo simplemente era un peón cargacajas. Y, pues, si ese tipo estorcido, como ustedes dicen, muy seguramente el man apenas olfateó ley, se abrió, porque esa gente así es así. Esa gente mala. Andresito, Andresito, espere, ve a ver si hay alguno de los secuaces del mundo por ahí. Ah, yo le tengo acá. Sí, sí, sí. No, no hay moros en la costa. ¿No? ¿Verdad? Oye, qué raro, será que se cambió otra religión, ¿qué? Porque está todo calmado. No creo. De todas formas, eso no cambia mis planes. ¿No? ¿Qué va a hacer? ¿Volver a hablar con el mundo? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? Hablar con el pueblo es una perrida de tiempo, por favor. no existe la razón, solo existe la fuerza y para de contar. Podemos dejar las maletas en la pensión y luego hablamos de esto. Llegaron. Visto, papá, que estamos esperando que elgamos desde una. No, 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 cuando estés sin el novio. Fresco ahorita le echamos mano al viejo, fresco. ¿Quiere que le suba el equipaje a Rosmediel, arriba? No, no, tranquilo, yo voy y de una vez le cuento cómo sigue Fidel. ¿Y le va a contar sobre el dinero que invirtió en los ciclomotores? Antes me gustaría buscar otra posibilidad para conseguir ese dinero, sí. ¿Y si usted piensa conseguirlo por aquí por los lados de la pensión? mi hijito, se montó en un peladero. ¿Y don Afanador? No, ¿cómo se le ocurre? No, yo no creo que pueda. Además, él metió todos sus ahorros en este negocio. No sé, otra posibilidad sería revender los ciclomotores y no empezar con 20, sino con 10. ¿Sí? A mí me parece muy buena idea. Sí, ¿no? Sí. Pero hay un problema, ¿cuándo llegan? Calculo que en dos o tres días. Y mientras tanto, ¿qué? A mí me parece que usted debería decirle la verdad a Rosmediel. Sí, y si ella está de acuerdo, entonces ahí sí, y esperar a los tres días para conseguir ese dinero. Sí, sí, doctor, aquí hay un registro de un envío a nombre de Andrés Ferreira. ¿Qué tal el desvergonzado ese todavía utilizando el Ferreira en vez de decirse Galindo? Tiene fecha de hoy y son 20 ciclomotores. ¿Qué será lo que quiere hacer Andrés con esos aparatos? Doctor Mateo, blanco es, gallina lo pone. ¿Qué? Pues un negocio de mensajería a pequeña escala, doctor, eso es. ¿Será? Sí, sí, señor, no lo dude. Bueno, puede ser. Con el olfato que tiene Andrés para los negocios, seguro se enriquece con eso. Maldita sea. ¿Y cuándo llegan esos ciclomotores? En dos días, doctor. Dos días. Buen dato. Bueno, y doctor Mateo, ¿usted como para qué quiere esta información? Bueno, conocer cada paso que dé Andrés. Así tengo poder sobre él. Avántese. Miler, usted tiene que ir a la policía a decir todo lo que sabe sobre la gente de esa bodega. Ellos son los culpados que hable sino Fidel. Hágalo por el gordo, ¿sí? Haga algo por mi hermano. Pero es que yo, yo, yo a qué voy a ir a la policía, Rosy, yo no sé nada más allá de lo que le dije, que, pues, en conclusión, finalmente es nada. Miller, tiene que por lo menos ir a decir que, pues, que Fidel no tiene nada que ver con ese contrabando. Ah, pues, sí, sí, claro. Yo ahí sí tengo que ir entonces a decir que sí. Pero ya, voy. Sí, ya, ya voy. Bueno. Espérese. ¿Se acuerda que le dije que íbamos a hablar de dos asunticos? Pues, ese era el primero. ¿Y? ¿Soy yo, gracias? El segundo no tiene nada que ver con Fidel. Eso le corresponde a usted, Ingrid. ¿Me toca? Toca. Miller, ¿usted se acuerda que yo tenía que hablar con usted algo y le dije? Yes, I do. Es que, lo que tenía que decirle es que, estoy embarazada. Andresito, mi corazón de melón, quita a ver ahora. Ay, mi amor, yo como te extrañaba de mi vida, mi tesoro, esa hoquita tan deliciosa y tan derretidora. Mi amor, es que, ¿cómo te parece que yo le pedí a Santa Rita que volvieras, mi amor? Porque es que me estabas haciendo mucha falta, mi amor, yo esta situación ya no la aguantaba más, mi amor. Mi amorita. Disculpa. Menos mal que volviste, mi amor, porque es que, ¿cómo te parece que aquí en la pensión hay un rumor que es que Rosemary tú? Es verdad. Sí, sí, me alegra que usted, como el resto del mundo, se haya enterado. Si no es más, tenemos que hacer muchas cosas. Permiso. ¿Abuela? Pues, ¿y qué? ¿Es que no va a decir nada o qué? Sí. Claro. ¡Felicitaciones! ¿Quién es el orgulloso papá? ¡Pues usted! ¡Usted es el papá de mi hijo! ¡Usted sabe que con la única persona que he estado en mi vida es usted, Miller! ¿Yo? Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Señores, puentes, ¿no? Sí, briches en inglés que se dice. Pues, nada, yo le quería decir que pues, esas fallitas que usted ha ido encontrando ahí como en la contabilidad que usted dice y tales, pues, son errores que uno comete y que yo pienso que se pueden solucionar, ¿cierto? Es decir, cuando yo estaba en el colegio, ¿sí o qué? Yo estaba ahí y, ¿no? Una cosa me quedaba como no era entonces yo llegué ahí le echaba así y borraba porque en esa época me fui a borrar y le escribía decimita el numerito que sí era el de verdad, el que funcionaba. Sí, pues esto es un poquito diferente, ¿no? Nosotros tenemos que ser rigurosos y detectar exactamente en dónde está la falla. Sí, pero lo que quiero decir es que de todas maneras pues son errores que la gente comete porque pues son personas humanas, ¿sí me entiendes? O sea, por ejemplo, que son coges, es decir, hay gente por ejemplo que hace es tin, tin, tin y no se acuerdan. Lo extraño es que Mundo Express nunca había incluido en ese tipo de fallas, ¿cambió de administración o qué? Sí, claro, pero para mejorar, obviamente. No parece. ¿Rose? Hola. Entonces, ¿era verdad? Voy a ser papá. ¡Ay, santísimo! Ah, se enteró. Señor, ¿por qué me castigas de esta manera? A ver, a ver, a Miller, ¿qué hablando delante de mi hermanita? No, pero, no, mami, es que me llegó todo al tiempo, de verdad, maldita sea. ¿Pero qué es todo, Miller? Pues, todo, todo es, pues, que, todo es que un hijo para mí es todo y pues yo como que no he mascado que voy a ser papito a los 31 añitos. Edad suficiente para tomarlo con madurez y responsabilidad. Ay, me ve tan fácil decirlo para usted, ¿sí o qué? Que no he ganado la lotería. Usted entenderá, estamos ajustando algunos detalles porque una nueva administración, pues, requiere su tiempo para empaparse del engranaje del negocio, ¿no? Los errores que hemos encontrado decen más a un descuido que a otra cosa. A ver, ¿por qué me mira tanto Torres? Me va a pegar el mal de ojo. Que explíqueles qué es lo que pasa, a lo lleno. A ver, yo que les dijera, pues, a ver, el asunto es el siguiente, ¿no? Sí. Lo que pasa es que nosotros... Ay, Torres, ya, 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 relájese y hágale, hágale, explique la cosa así de frente y diga que es que usted ha cometido errores porque usted es humano y qué tal es y usted la ha embarrado porque no ha hecho sus cosas como son a lo bien, ¿sí o no? O sea, yo estoy cumpliendo mis obligaciones en esta empresa o no. Dígame una cosa, usted le está llegando su quincena, ¿sí o no? Sí, señor. ¿Entonces? Dígame quién es la culpa, dígame sin miedo. A ver, señor Ferreira, esto no se trata de culpa. Ah, no, ¿entonces de qué se trata? No, más bien de responsabilidades. ¿Y usted como representante legal de la empresa, pues, tiene toda la responsabilidad? Yo sé que esa no es la manera de traer un bebé al mundo, sí lo sé, pero, pues, usted tiene que ser consecuente con lo que hizo. Usted tiene que responder. ¿Por qué va a responder? Ay, Rosemary, pero a usted cómo se le ocurre decir eso. Si ese tonto ni siquiera es capaz de responder por él mismo. ¿Qué va a ser capaz de responder por un muchachito? A ver. A ver, los juiciosos, a ver, a ver, a ver. Peláez. Fidel Peláez. ¿Qué, me van a sacar de esta pocilga o qué? No hable mal de las instalaciones, señor Peláez. Peláez que aquí se le ha tratado con respeto, pero como está tan inconforme, le comunico que lo van a trasladar a los calabozos de la fiscalía. ¿Cómo así que a los calabozos de la fiscalía, oiga? ¿Cuántas veces les tengo que decir que yo no soy ningún delincuente, que yo no soy contrabandista, que yo soy sano, hermano? Colabore, Peláez. Colabore y verá que le va mucho mejor. ¿Y cómo quiere que colabore? ¿Qué quiere que confiese? ¿Qué digo? Si yo lo único que tengo para confesar es que soy un mancamellador, que me levanto temprano a manejar un camión que me ponen a repartir mercancía por toda la ciudad, hombre. Pero las pruebas que encontramos demuestran que su trabajo es simplemente una pantalla para lo que realmente le da dinero. Contrabandear. Que no soy ningún contrabandista, ya le dije. Convénzase de eso y no pierda su tiempo pensándolo. ¿Sabe por qué? Porque eso no lo decido yo ni lo decide usted. Lo va a decidir un juez en un proceso. ¿Un juez? ¿Me van a procesar? Sí, señor, ¿cómo le parece? Y mi misión es informarle que puede contratar si quiere a un abogado que lo defiendan en el proceso. Con permiso. Pero venga, hombre. Vaya, vaya, vaya. ¡Yo soy inocente, hombre! ¡Yo no soy un hijo contrabandista! ¡Esto es una injusticia! Aquí lo que hay es que va a emplazar a Fidel y le va a... Yo voy a responder, yo voy a responder, pero es que no me han dejado ni hablar ni nada. ¡Háblen, háblen! A ver, ¿usted quiere casar o qué? Pues yo no creo que sea necesario. Sí, esa no es la solución para los problemas. No, señor. Además, por lo que me ha contado Ingrid, ustedes están separados desde hace rato, ¿no? Totalmente de acuerdo. Esta pelada... Esta vida siempre ha aparecido la más inteligente, la más pila, la más brillante. Es que estamos ahí. Ya me callo. Eso no quiere decir que usted no responda por lo que manda la ley. No, no, claro que no. Ahí estamos conectados, estamos hablando del mismo lenguaje, estamos en los mismos... Aquí el problema grave es Fidel, porque seguramente él va a exigir que este tarambar se case con la niña. Ay, pero ¿por qué me trata así? Por aventado. Rose, ni a ti ni a Fidel les corresponde decidirse en matrimonio, no, creo que es algo que tienen que decidir Miller e Ingrid. Nadie más. Sí, tienes razón.